Amigos y amigas, el Real Madrid ganó 2-0 al Real Betis, con doblete por fin de Kylian Mbappé y no sé vosotros, no sé Richard Méndez, no sé Toño Nuestro que está en los cielos, amigo Toño Rodríguez, si os pasó como a mí que estaba viendo la retransmisión, miradlo, miradlo que cielo, que más bonito tiene. Es una mezcla de los Simpsons y un cuadro religioso, está muy bien tirado lo de Toño Rodríguez. No sé si os pasó como a mí en la retransmisión, que prácticamente podías escuchar el soplido de alivio, no solamente de Kylian Mbappé, sino de Florentino Pérez, de Carlo Ancelotti, de todo el público del Santiago Bernabéu, porque era exactamente lo que necesitaba este Real Madrid, que su equipo ganara, que dejara el arco a cero y que Kylian Mbappé se estrenara con ese doblete. ¿Todo bien, no Toño? ¿Todo bien? A mí lo que más a favor de Mbappé y del Madrid me parece una mejor señal es que él haya cobrado el penal. ¿Sabes? Es cierto, él es un beneficiario de la superjugada que hace Valverde en el primer gol, pero el arranque de Mbappé en esa jugada, ¿no? Es cierto, es un super pase, rompe completamente la línea, pero el arranque de Mbappé, no sé quién más que no fuera él y Ronaldo, Ronaldo el Gordo, pudiera tener un arranque en esa fracción de segundos, como que lo damos por sentado, pero realmente en la repetición es impresionante la forma en la que se da cuenta que viene el pase, un pase que nadie sabía, ni su autor sabía, es el momento en el que estaba sucediendo ese pase, y tiene ese arranque estilo Usain Polo, estilo Ronaldo el Gordo, insisto, para llegar a ese balón, pero más impresionante que esa jugada me parece el hecho de que él haya cobrado ese penal. Porque es cierto que lejos de irse para abajo, y miren que es un personaje de sangre caliente, Vinicius ha respondido súper, pero súper bien dentro de la cancha para las necesidades del Madrid desde la llegada de una nueva estrella, con todo lo que Vinicius ha hecho por este club, y a pesar de eso es Mbappé el que cobra ese penal, yo me voy a quedar con esa parte por ahora, y creo que es la mejor señal, si regresamos al tema del suspiro, ese alivio es porque no solamente hizo los goles, sino porque además en un tema de equipo, en un tema de elección, en un tema de calor de cancha, fue el francés el que cobra ese penal. Está muy bien visto eso, además porque veníamos del penal en Las Palmas, que ejecutó Vinicius, que hubo debate, que es una cosa que ya se arrastra en esta PSG-ización del Real Madrid, porque ya le pasaba al PSG cuando había un penal, y no solamente con Messi y con Neymar, sino incluso cuando estaba Cavani, os acordáis que también había ese tipo de problemas con Kylian Mbappé, y para acabar de redondear el tema de la generosidad de Vinicius, es que es el propio brasileño el que fuerza el penal, siendo muy zorro y dejándose atropellar por Ruiz Silva. Entonces, en ese sentido, todo bien, Richard, para un Real Madrid que no tuvo un partido perfecto, pero que sí que dio señales de mejora, y era importantísimo antes de esta fecha FIFA, que Mbappé marcara y que ahora este efecto balsámico dure estas dos semanas que vamos a tener sin competición. Y a ver cómo regresan los jugadores internacionales, por ejemplo, porque a diferencia de Barcelona, ni Ronald Araujo ni Rafinha van a viajar a la eliminatoria de Rafinha, porque está cumpliendo suspensión, y al final no lo convocó Brasil para los dos partidos, bueno, para el segundo partido, porque es una sola fecha que tendría que cumplir la suspensión Rafinha. Pero en el caso del Real Madrid sí se le va, hasta Hendrik se le va a ir para la eliminatoria sudamericana, y es un viaje largo, habrá que ver cómo regresan estos jugadores, por eso es importante que el Real Madrid haya conseguido la victoria, más allá de lo que sufrió en el génesis del partido en defensa, que creo que es el verdadero dolor de cabeza. Claro, arrancó la temporada y nos centramos, no ha llegado el gol de Mbappé, nos centramos en el equipo que se cargaba a la izquierda, nos centramos en aquella falta de conexión para darle fluidez al juego ofensivo del Real Madrid, la ausencia de Toni Kroos, pero es que el equipo defensivamente venía mal. Lo de Mbappé es sano, es sano que marca el primer gol, como se produce. Me parece una jugada, a ver, que no es la primera vez que la hayan hecho, me parece que es algo como que se ha dado por lo menos en los entrenamientos, cuando trabaja el Real Madrid en Valdebebas, me da la sensación que es algo así, porque parece la típica jugada de picardía de entrenamiento, pero que la mostraste al día del partido y te salió. Con lo del penal, por lo general, la mayoría de los equipos tienen tres pateadores en cancha y entre ellos deciden. Por eso la importancia de lo que bien marcaba Toño, la honestidad y la nobleza con el compañero que asume Vinicius Junior, porque ya había marcado en Liga Rodrigo, porque Vinicius marcó en Las Palmas y porque Mbappé era el que necesitaba tener ese momento redondo. También me parece que es algo conversado. Entonces, de a poco, a Carlos Encelotti se le empiezan a ver menos los problemas, pero se le siguen viendo. Es como cuando tienes un pantalón muy largo y no te queda bien. Siempre se te va a ver la bota campana ancha cubriéndote. Díganme a mí que tengo las patas cortas, amigo. Entonces, por ahora, al Real Madrid lo remanga y le va quedando como el ruedo de un bombero. Pero tiene que llegar el momento de que aparezca el sastre y te lo ponga. Sabes que el pantalón termina a la altura del tobillo, que no te cubra el zapato. Bueno, eso es lo que necesita hacer ahora, Carlos Encelotti, refiriéndome no al papel desastre, pero sí siendo un técnico que evite el desastre defensivo que en algún momento le puede pasar al Real Madrid si no resuelve esos problemas. Está bien resolver y que tenga solución, que aparezcan los goles de Mbappé. Pero la ausencia de un 10 natural, porque ayer no tuvieron un 10 natural, la ausencia de alguien como Toni Kroos que te marque los tiempos de partido obliga a que crezca más rápido todavía la capacidad de alguien como Fede Valverde. Entonces, a Valverde le ponen una responsabilidad en la cual no hay tiempo de espera. Tienes que crecer. Mbappé tenía la necesidad de marcar rápido, de marcar ya, como la tenía Vinicius y como la tenía Rodrigo. Pero en defensa se siguen olvidando que hay que cuidarse de la pelota quieta, que los balones aéreos no te los pueden cabecear cuando tiene un gigante como Rüdiger. Aquella que remata en la primera parte, por ejemplo. Claro, y que no se te puede ir la temporada dependiendo de los milagros de Courtois. No, pero es una buena señal que Courtois mantuviera la portería cero. Tuvo un par de intervenciones más o menos de mérito. Cómo me gusta, Richard. Mira, cómo se nota que ese micrófono dorado lo tienes por algo. Tienes un pico de oro. Y me acabas de dar una asistencia tremenda porque acabas de nombrar a que para mí fue el MVP del partido, que es don Federico Valverde y Parera, que estuvo sensacional. Capacidad de energía que tiene rompiendo líneas en conducción. Como el Madrid no tiene ese Toni Kroos que rompa líneas mediante los pases. Hizo dos o tres conducciones sensacionales para salir de la presión del Real Betis. Me encanta también, Toño, lo de Brad Díaz, que es el Pedro Rodríguez del Real Madrid. ¿Se acuerdan de Pedrito en el Barça? Claro. No sabías todavía si es zurdo o diestro, si puede jugar por la derecha o por la izquierda. Hace lo que le digas, te trabaja. Es un jugador que vale un imperio para cualquier entrenador. Pero hay problemas también. Hay un problema con la conducción del juego. Ayer jugó Dani Ceballos. Se ha lesionado por dos meses. Se ha vuelto a lesionar también Fernand Mendy. Son más problemas para Carlo Ancelotti. Sí, habrá una solución en el camino. Que estaba ayer en el palco. Y celebró los goles con mucha alegría. Bellingham va a regresar a este equipo. Y Bellingham va a hacer una dinámica distinta para el Real Madrid, sin lugar a dudas. Lo dijo Carlo Ancelotti, además, que lo quiere lo más cerca del área posible. Y si en alguien puede confiar el madridismo para resolver esta inconexión o este cambio de hábitos en el medio campo es en Carlo Ancelotti. Seguramente el sastre. Pues el sastre, en términos de Richard, es el sastre. Ya sabes que los mejores sastres o los que tienen mejor fama son los italianos. Vamos con toda una tienda de ropa. Los italianos, que trajen ahí el traje a medida. Exactamente. Si vamos por diseñadores, nadie es como los italianos. Así que tienen ese sastre. Y Bellingham es un jugador que, si ya más o menos el Real Madrid, por lo menos en esta última muestra, encontró un camino, habrá quien diga no le muevas a lo que no está descompuesto. Bueno, Ancelotti no va a tener ningún problema en moverle porque viene una pieza que seguramente va a ayudar muchísimo y la fecha FIFA cayó como oro al Real Madrid para terminar de darle esas semanas que necesiten el tema muscular. Partiendo de algo, si estamos pensando que este Real Madrid se va a parecer en lo que sea el Real Madrid de la temporada pasada o de las anteriores o de los últimos cinco años, estamos muy equivocados. No por Cristiano ni Benzema, sino por Toni Kroos, que está mencionado ya en este segmento. El Real Madrid espera hacer, creo yo, por lo menos dos cosas diferentes y hasta mejores sin Toni Kroos. Puede ser un equipo más potente y puede ser un equipo más rápido sin Toni Kroos. Pero no va a ser el mismo Real Madrid. No va a tener el mismo control, y esta es una palabra muy importante, no va a tener el mismo control de los momentos del partido sin Toni Kroos. Eso, por más que Valverde sea crack, eso es sencillamente imposible. Ni aunque a Modric lo pongan a jugar todos los partidos desde el minuto uno. El Real Madrid no aspira jamás a ser el equipo con el mismo control de los ritmos que podía tener con Toni Kroos, pero sí va a ser más rápido y sí va a ser más potente. Y miren que tienen las figuritas para jugar hacia adelante. Así que creo que parte del sistema va a tener que seguir siendo los milagros de Courtois y hacia adelante el equipo va a volar. Y es muy cierto lo que dices. Es imposible jugar a algo parecido a lo que tenías cuando Toni Kroos estaba en la plantilla y ahora el reto, ¿qué le hace falta a este Real Madrid? El reto para Ancelotti, Richard, es hacer un traje diferente. Tú ya no puedes hacer un traje slim fit porque sabes que a tu cliente le ha salido un poquito de panza. Entonces ahora hay que hacer algo diferente, algo que camufle un poco esas carencias. Yo creo que estoy, yo tengo muchas ganas de ver al Real Madrid cuando tenga todo el centro del campo completo, cuando se recupere no solamente Bellingham, que te ofrece ese enganche con los delanteros, sino también Camavinga, que te da mucho dinamismo en el centro del campo y que te permite también en algún momento enviar a Fede Valverde a la banda derecha, como hacía Ancelotti en temporadas anteriores. ¿En qué otras cosas crees que tiene que mejorar el Madrid? En defensa tienes mucha razón, asumía muchos riesgos. Yo creo que están calculados. Ayer, en muchísimos tramos del partido, estaba o bien Militao o bien Rüdiger en un uno contra uno contra el delantero del Betis. Vale que era Hitor Ruibal, que no es Ronaldo Nazario, pero igualmente hay riesgos ahí. Alguien con un piquecito en corto más rápido y terminaba en tragedia. Sí, sí. Que eso es una realidad. A ver, yo creo que dentro de esas otras soluciones, lo que pasa es que uno entiende, muchachos, que Carlos Ancelotti se casa mucho con el esquema que le empieza a funcionar o lo que él pretende como diseño de equipo. Y el tiempo y los títulos que ha logrado le han terminado dando la razón. Pero yo hubiese sido, para mí hubiese sido la primera solución que iba a buscar era cambiar un poco el parado, cambiar un poco el esquema. Salir de ese 4-2-1-3 que diseña Ancelotti para esta liga y hubiese vuelto incluso al 4-4-2. Yo hubiese apostado a esa. Es más, en la ausencia de un enganche, de un media punta que te pueda servir. Bueno, el 4-4-2 plano es una opción. Y tirar a Vinicius pegado a su banda y tener un delantero que comparta con Bellingham para que no juegue Bellingham, solamente referenciado en medio de la pareja de centrales. Para mí hubiese sido una solución hasta sana que Bellingham, perdón, que Mbappé compartiera el puesto delantero de área con Rodrigo y tener los dos extremos que uno podía hacer incluso Fede Valverde y Vinicius Junior por izquierda, que ya le ha resultado al Madrid en el pasado. Solo que Ancelotti tiene esa idea siempre muy clara, ¿no? La insistencia de un esquema hasta que funcione. Y así lo hizo la temporada pasada cuando jugaba el 4-4-2 con el diamante utilizando a Bellingham. La otra vez cuando regrese Bellingham, a mí, por lo menos, repito, particularmente me gustaría ver eso. Cambiar al 4-4-2 y hacer un poquito menos espesa la comunicación de Vinicius con Mbappé, con Rodrigo. Yo creo que esa puede ser la fórmula. Quizá dentro de lo que diseña y se imagina a Ancelotti, si le logra terminar de encontrar la vuelta para que resulte lo que ha puesto en práctica en la cancha, pues entonces después ya el Madrid no lo va a poder alcanzar nadie. Pero en ese esperar a que te funcione, ya el Barcelona le sacó cuatro puntos de diferencia. Sí, yo lo que creo es eso, que al final va a acabar jugando con Fede Valverde en la banda derecha y con solo Mbappé y Vinicius como hombres ofensivos. A Vinicius lo puedes colocar en la banda izquierda si quieres, una especie de 4-3-3 mentiroso, como Valverde como falso extremo. Y luego, en retroceso, lo que decías tú, Richard, pues Kamavinga-Chuamení cerrando el carril central, a Bellingham lo puedes hacer cerrar la banda izquierda, o al revés, puede cerrar el carril central Bellingham y puedes tirar a Kamavinga a la izquierda y sabes que Fede Valverde sí que va a tener ese recorrido que de momento no tiene Rodrigo para hacer ese 4-4-2 cuando no tiene la pelota. Pero bueno, de momento, lo más importante para el Real Madrid, a pesar de estos últimos contratiempos de las lesiones de Ceballos y de Mendy, es que llega la fecha FIFA y que se llega de la mejor manera posible, como decía Toño, ¿no? Con Mbappé marcando, con el Madrid ganando y manteniendo la portería cero y a esos cuatro puntos de desventaja con el Barça ya se ven de otra manera una vez que Mbappé ha dicho presente en el Santiago Bernal. Vamos a ver hacia dónde tira en los próximos partidos el Real Madrid de Ancelotti. De momento nos toca la fecha FIFA por el medio. ¡Gracias!